en hechos de intolerancia una mujer le prendió fuego a su esposo asesinado hombre de 40 años en la virginia recibió tres impactos de bala policía halló cuerpo sin vida de un hombre en el barrio el plumón de pereira preocupante en lo que va corrido del año se han presentado más de 1200 casos de maltrato a la mujer en risaralda jornada del día sin carro ni moto transcurrió con tranquilidad concejal de pereira podría perder su investidura partido mira firmó acuerdo programático con sigifredo salazar hoy en la campana nueva encuesta del centro nacional de consultoría alborota la política en pereira y en deportes deportivo pereira volvió a empatar en el torneo de ascenso esta vez con fortaleza en el estadio hernán ramírez villegas el equipo de la perla del otún marcha segundo en la tabla general de posiciones